Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Tengo que reconocerle a la ciudad que en inmensa mayoría ha sido satisfactorio ese resultado. Lo que sucedió en el primero de diciembre a la madrugada y el 7 para el 8 de diciembre fue muy bueno. En el sentido que no tuvimos grandes dificultades, no hubo muertes. Hubo algunas personas retenidas, carros inmovilizados, pero aspiramos que para las fichas que faltan, 24-31, la gente nos acompañe respaldando esta corresponsabilidad. Es el último esfuerzo. Mire, hablábamos de que viene la vacuna en unos días, semanas. Eso va a ser una realidad. Pero mientras tanto, cuidemos a nuestros seres queridos. No nos relajemos. Tenemos una situación en Popayán que nos ha ido relativamente bien frente al contagio y frente al número de fallecidos, que son lamentables, nuestra solidaridad con sus familias. Pero pedimos ese último esfuerzo. Estas festividades pueden ser factor todavía de contagio. Por eso esas medidas que hasta ahora nos dan un buen resultado. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. No solo es posible. CC por Antarctica Films Argentina